La Comisión Internacional que intentaba escuchar la voz del Consejo Nacional Indígena del Sur, CONISUR, que respalda la construcción de la carretera Cochabamba-Beni por el medio de la selva del Tivnis, no pudo hacerlo, debido a que dirigentes no lograron ponerse de acuerdo. Incluso la dirigencia que estaba encabezando toda esa movilización, nos dijo que estaban eligiendo dirigentes. Había una clara división dirigencial entre ellos. Entre los que habían aceptado la presencia del tribunal y entre los que no. Estoy hablando solo del Polígono 7. El Polígono 7 envió una carta de invitación el día primero de agosto, y con esa carta fue que se constituyó el tribunal. Un grupo de colonos retuvo a la Comisión desde las 10 de la mañana hasta las 15.30, en el Puente Isinuta, en el Trópico. Al respecto, miembros de la Comisión descartaron que se haya tratado de un secuestro. Pero no, en honor a la verdad hay que decir que podíamos hidratarnos, podríamos alimentarnos, no hubo secuestro, lo que sí hubo una retención. Por su parte, el senador del MAS, Efraín Chambi, lamentó que la falta de coordinación impidiera esta visita al Tivnis, y responsabilizó a los lugareños. La acción que se ha suscitado en la jurisdicción del Tivnis es propia de los estantes y habitantes del Tivnis. Y pretender aquello inculcar o culpar a los hermanos trabajadores de la hoja de coca del trópico, más o menos al movimiento del socialismo, es una acción totalmente equivocada hasta política. En ese entendido, el movimiento del socialismo es ajeno a esta situación. La mejor manera de poder verificar es que se entre con la autoridad competente, en consenso con los indígenas, y verificar lo que se está avanzando o lo que existe en el Tivnis.